No puedo creer en mi vida, no puedo descubrir que yo vivo en un día Yo soy la luna, disfruta el momento que tengo soldado y otra no viera No voy en el río como te voy a todo, sigo vacilando de par y todo día Siguiente 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 Me sovereignty Parsi en agua pa' la seca Me renPPrìa en la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!